Música Anoche me dijeron mis amigos que me parezco mucho a mi padre Y me dijeron muchas alegrías a pesar de que me parezco más a mi madre Me dicen que conforme pasa el tiempo más a él me voy pareciendo Que sus gestos eran los míos y que me parezco más cuando sonrío Pues bien a quien mejor parecerle si me hizo él y de él vengo Si me hizo con mi madre para hoy ser y tener lo que tengo Mi padre fue algo importante para mí para encontrar caminos en adelante Para saber diferenciar bueno y malo para vivir la vida con talante Hoy me toca cantarle a él sin olvidar un momento a mi madre Extrañando mucho a mis hermanos estrechando a mi familia mano a mano Pues bien a quien mejor parecerle si me hizo él y de él vengo Si me hizo con mi madre para hoy ser y tener lo que tengo Pues bien a quien mejor parecerle si me hizo él y de él vengo Si me hizo con mi madre para hoy ser y tener lo que tengo Anoche me dijeron mis amigos que me parezco mucho a mi padre